El asunto es que esta no es la primera vez que presuntamente el cártel Jalisco amenaza a integrantes de grupos musicales. Apenas en febrero, dos grupos se vieron obligados a cancelar por amenazas. El primero, el grupo codiciado, y días después, el grupo arriesgado, también canceló la presentación que tendría en Tijuana debido a las amenazas de muerte que recibió su vocalista, Arturo González. De hecho, recordará, ocurrió una balacera durante la firma de autógrafos. ¡Suscríbete al canal!